Buenas noches Zumbita TV del canal 13 hoy seguimos con grandes artistas invitados hoy tenemos a dos grandes artistas invitados muy especialmente ellos vienen de donde? de Pasto exactamente, vienen de Pasto cuéntenos como es la historia de estos grandes artistas de Pasto como así, como es la historia? o sea, como nace esta gran agrupación de los Cuyes ah bueno yo pues nazco parto normal de mi mami en la ciudad de Pasto y en el año 75 o sea que ya tengo 37 años y su persona? yo nazco por, a mi me trajo la señora Rosa que era la que atendía los partos allá en mi pueblo, le decían la partera Rosa y ya eso y ya lo de los Cuyes pues eso nació con el paso del tiempo ah ya bueno y aquí vemos unos elementos muy esenciales de la nueva ola de los Cuyes como se llama este este como se llama eso mejor dicho? bueno este es un instrumento musical que se llama runcho también es conocido como marrano como marrana o como puerco o como puerca en este caso sería un marrano porque tiene palito y además es un instrumento musical de viento porque cuando uno lo hace sonar vea suena como cuando uno se echa un viento ay si vea ahí está gente húmida pero aquí tenemos al mejor guacharaquero agravado con los mejores estilos musicales merengue, salsa, guallenato mejor dicho ha hecho de todo usted con esa guacharaca si bueno si bueno soy berraco felicitaciones felicitaciones pero de regalías como andamos? si biencísimo biencísimo y con unas trogas pastuzas buencísimas y no pues si aquí acompañando a Roserito con la guacharaca va a ponerle como el ambiente tropical al runcho y a las trogas pastuzas a todos los ritmos que nosotros hacemos si un saludo a todos los paisanos del paparacito a todos los zumbitetones bueno regálenos una troga especial para la gente húmbita en este día especial se le tiene a ver como es un, dos, tres, cuatro uy sabor ayer pasé por húmbita y me tiraste una hollada de leche pero no me pudiste mojar porque era leche en polvo buenicísima 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 ahí va la mía ayer pasé por húmbita y me tiraste una tanga y yo la he sabido guardar porque me pareció muy cuquita ay María y dígamele un saludo muy especial para la gente húmbita que los está viendo en este instante claro que sí un saludo especial sincísimo a toda la gente de húmbita que nos está viendo en este momento sí, a toda la gente allá de esa zona tan bonita del departamento de Boyacá y a los que están en la sintonía de su persona de su persona te ve su persona es el que siempre entrevista pero hoy lo tenemos trabajando allá en la parte de atrás en la cámara ah, ya, ya, ya ah, bueno de todas maneras como ya te dice hoy estoy entrevistando aquí a nombre de su persona ah, bueno estamos en buenas manos y pues a todas sus personas también que nos están viendo allá sigan la vida con mucho cuy sabor oiga, pero antes de todo la gente húmbita hay gente de Boyacá que nos ve personas que quieren el trabajo de usted los cuyes que quieren un contrato un show ¿cómo hacen para comunicarse? fácilcísimo en nuestra página www.trovadoresdeculles.com si se la aprendió www.trovadoresdeculles.com bueno y a un un móvil un celular ahí en la página están ahí están sí ahí están ah, sí, sí ahí los pueden ver mira ahí www.trovadoresdeculles.com ahí está con B pequeña muy bien con B pequeña los pueden conseguir en Twitter como arroba los cuyes ahí está pueden conseguir a los cuyes música lo que quieran ya hicieron su segundo trabajo discográfico musical rumbero y de todo para este año en eso estamos ah, bueno es mejor dicho así señoras y señores se despide estos grandes amigos de paraúmbita Boyacá los cuyes con mucho sabor y mucho cuy y mucho cuy sí señores chau chau yo les pague 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 aquí están en el escenario de Cigalóa en el festival humor homenaje a la mujer %&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ¿Pueden entregarme un poquito más de volumen, por favor? Hola, uno, dos. Uno, dos, sonido, catiando, Dios le paga. ¡Buenas noches! ¡Qué bonito compartir un ratito con ustedes! Dios les pague por aceptar la invitación. Entonces, el primer aplauso de la noche, pues ya para ustedes, con mucha gracia. Bueno, a partir de este momento, pues, la historia se divide en dos. Nosotros venimos a contagiarlos de esta alegría y este swing que se nos da por los pobres. Nosotros somos los encargueros, pues, de ponernos a rumbiar, ¿no? Para los que no nos conocen, nosotros somos los trovadores de cuyes. Y para los que nos conocen, igual seguimos siendo los trovadores de cuyes que nos van a cambiar. Vamos a cambiar, ¿no? Y, bueno, hemos traído unas coplas pastosas buenísimas para ponernos a rumbiar a todos y por puchicas. Sí, y unos instrumentos que ponen a bailar el que sea. Roserito, presente la puerca. Sí, quiero presentarles a la mamá de Roserito. No, no, no. El de mi rucho. El marrano. Ah, sí, es que también es conocido como puerca. O como rucho. Pues, para los que no lo conocían, es un instrumento musical de viento. ¿Por qué de viento? Pues, porque cuando uno lo hace sonar, vea. Suena como cuando uno se echa viento. Suena como cuando uno se echa y me ponen los pelos de punta. Esa yo me arrachineo. Sí. Y, bueno, entonces a lo que vinimos. Sí. Sí, de una. Para que comprendan mejor las coplas y se concentren más, pues, las personas que tengan su celular, ¿cómo se lo movizan prendido? Pues, pónganlo en silencio un ratito. ¿Listo? Los de Tingo no se preocupen que eso no ocurre en ningún lado. Tranquilos. Tranquilos. Sí, bueno, ahora sí. Agarren sus parejas que esto dice así. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuy! ¡Sabor! Bueno, ya saben, decir cuy en las trabas nuestras se llama cuyar y decir sabor se llama saborear. Pues, nosotros cuyamos y usted se saborea, ¿listo? O sea, lo que Rosén no quiere decir es que cuando nosotros digamos cuy, todos digan sabor, ¿listo? Pero todos, todos. Ahora, que si alguna chica quiere cuyar con nosotros, se le tiene. Tranquilos. Vamos a ver. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuy! Los de ya no están cuyando. ¿Sería que cuyaron por la tarde? No, hay que cuyar todos contra todos. ¡Claro! Vamos a ver. ¡Cuy! ¡Eso! Ayer pasé por tu casa y me tiraste un bulto de harina. Si no es porque yo me agacho, ¡Pan! O sea, pan me lo pega. ¡Pan! ¡Qué proazazas los heridos, está haciendo un lento! ¡Dios, qué tal! Ahí va la vida. Ayer pasé por tu casa y no me tiraste nada. ¿Y qué me ibas a tirar? Si verdad que usted se trasteó. Ahí va la vida. Una letra muy bonita, brother, que me inscribió. ¡Chum, chum, chum! ¿Y quién es? ¡Chum, chum! ¡Pan! ¡Pan! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ayer pasé por tu casa! No, no, ve. Ya echamos como cuatro de ayer pasé por tu casa y nunca viste algo nuevo también. Se me viene. Allá arriba en aquel alto pasé por tu casa. ¿Ya crees que se puede? Sí, señor. Allá arriba en aquel alto pasé por tu casa. Me tiraste es una panela. Mañana vuelvo a pasar porque estoy sin mercado. ¡Cuddy! Ya tú sabes, brother. Venga, ¿por qué no aprovechamos pues que aquí no hay sino adultos y hacemos pues un hecho que no sé más? El que le hizo el cajón a Darío Valenzuela es que antes era el rujo de la consola, no joda. ¡Qué padre! ¿Para qué haces así? Los costeños le sacan el culo a todos y la iglesia se lo vi en costeño y la iglesia se lo vi en costeño. Escucha. Bueno, entonces si lo vamos a hacer bien costeño y entonces lo vamos a hacer bien costeño ¡Buena suerte! Bueno, llegó la hora de la verdad. ¿Quieren una canción nueva? ¡Sí! ¿Quieren la indiferencia? ¡No! No, no la quiero. Bueno, entonces vamos con la copa. Vamos con la copa. Con la copa. Esto es una copa que tú se dice así. Mi novia es que si el costeño no gusta. Le dicen la cariñame. Hasta el día que no hablo con ella estoy esperando que me llame. ¡Ay, hombre! En la cima de una montaña no me copa. Y la barca de Noé. Duré 15 días subiendo me di cuenta que no es. ¡Ay, hombre! Para el doctor Uribe, Chávez y Correa. Pero mamito que más se quiere. Sí, compadre, pero usted no sea tan saco para el amor. Uy, ya eres famoso en Sinaloa. Digamos, digamos por la psiquiatra. Ah, bueno, bueno, bueno. No, pero venga, vamos a poner más rindos. Vamos a hacer un yo de son para que la gente baile. Pero como estamos de fiesta revolvándolo en Chucu Chucu. Bueno, entonces es una mezcla de Chucu Chucu con Joel Sol y dice... Para la gallina, ¿verdad? Para la gallina el maíz, para los povos del arroz, para la gallina el maíz, para los povos del arroz, le picamos a vinchera y hacemos arroz con pollo, le picamos a vinchera y hacemos arroz con pollo. Yo me fui de Cartagena, yo me fui de Cartagena y le tocó a Barranquilla. Yo me fui de Cartagena y le tocó a Barranquilla. No sé dónde me detiene y resulté feliciales. No sé dónde me detiene y resulté feliciales. Ayer me dieron un beso que me supo a ratón. Ayer me dieron un beso que me supo a ratón. ¿Cómo no me ibas a ver si la vieja la viengata? ¿Cómo no me ibas a ver si la vieja la viengata? Una vieja de un suspiro, de un suspiro mata un chulo. Una vieja de un suspiro, de un suspiro mata un chulo. ¡Ay, qué vieja tan velaca para tener puntería! ¡Ay, qué vieja tan velaca para tener puntería! Y como si venera la flor de patilla, así se venera la mujer que es una flor de patilla. ¡Caspina, cerruncho, Roserito! ¡Caspina, cerruncho, Roserito! Tamarindo seco se recae en la zona. Agua de la amada, la que la recota. Tamarindo seco se recae en la zona. Agua de la amada, la que la recota. Tienes por cuatro, veintiocho, yo subo con disimulo. Roserito seco se sabe más de los yo y porque... ¡Uy, jabón! Tamarindo seco se recae en la zona. Agua de la amada, la que la recota. Ventana sobre ventana, sobre ventana, ventana. Se va con una ventana y yo me comí a su hermana. Matarindo seco se recae en la zona. Agua de la amada, la que la recota. A su hermana yo le di de regalo una peluca. No sé qué salía pensando, y se la acuso o en la junta. Agua de la amada, la que la recota. ¡Gracias!